Ay muchachos, Gustavo, Miguelito, que tal, si va, y la Lidia, la Chele, Lidia, ahí está la Chele, miren, la Lidiona, todavía no ha bajado de producción, ya bajó, ya va, tienen agua ustedes en el pozo, Carlos, porque sé que no es grande, sé yo, tiene, está llena la cocina, ah pues ya le vamos a echar agua, la gasolina, el camión, ahí, al planque, así es la cosa, ahí anda la Kira, ya sacaron, pobrecita, miren como quedo llorando ya, porque no me lo había llevado, sí, allá está, ahí está por falso, esperándome, está allá, así es la cosa, sí, 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 es algo tarde, no, a las 10, allá pues, a las 11 y 2, ya de veras, ya es tarde, así es la cosa, así es la cuestión, Miguelito, Álgel Martínez, y Miguel, ¿no te vas a quedar entonces? No, no, te dije ya, ah, es que vos, Miguel, ¿Qué, no hay necesidad? ¿Qué, ve, ve? ¿Jugando pelota? ¿De aquí? Ah, 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 Don Carlos, mi madre ha dicho que tiene, a ver, Don Carlos, ¡Hey! Ojalá me haya mentira mañana, pues, usted mismo que vaya a ayudar a jonar mañana, Ajalá me haya mentira, yo estoy esperando ahí, Esto, David, Allá hay una, ve ¿eh? La bruja ahí, déjala armada. ¿La chivita allí la va a...? No, la chiva allí no, porque no va a hacer. Ah, pues allá está la chiva, ve, Ya, ahí se quedó la chiva con ella bien, ahí se quedó allá está Joel allá está eso es todo para eso es suficiente miren Don Joel como está poniendo el jardín aquí mero maniaco mero maquiavélico te estoy grabando el jardín miren hasta tiene grama llave cuando yo yo tengo el proyecto de volar el monte yo tengo una contrata para mañana para limpiarme el solar dame un manguito ella está jugando decime como quien la contrata a unos mozos miren muchachos quien quiere manguito puro ciruelita 50 dólares 50 hasta ahí 50 dólares 50 para que vale hasta allá ah pues bien esto no me ha ayudado de la punta hay que irlo ayer hay que irlo ayer que no hay que irlo ayer sean más buenos hasta acá si cabala yo uno cada uno miren que güey para que vean Don Carlos dice que no hay mango se dio cuenta que si hay mango no Carlos ah yo no le digo pa y todavía el verde el camarón de gamarra miguel una trajeta y están en las manos vamos a poner un negocio de vender camarones fíjate que es así no hay a don carlos lo va a hacer pues pero conseguimos nosotros don carlos la gamarra para suciarlos ahí en una sucesión de gamarra es que usted no lo ha averiguado don carlos usted no le ha averiguado los precios de los bolados entonces vaya vaya por eso pues le digo yo que si le damos nosotros conseguir las cosas y los asociamos ahí para hacer todo lo que dice a usted manda usted manda va entre todos entonces entramos va entonces vamos a vender camara mucho el público público y abajo calón gamarras hechas por el zapadero video diversión vamos a pagar el zapadero video diversión camarra y así le vamos a poner el otro como es que dice no siente no siente un calor si queda mejor que juez marcas que juez hecha en el zapadero video diversión y queda más bien ahí la cosa hasta me voy a tomar para los que preguntan por los bueyes ya hasta los bueyes ya hemos traído ya del kilo para acá hoy están aquí como están solo de huevones a Rufino y al otro oiga allá está Rufino allá está Rufino una te trajiste pa vaya aquí está la zarquita mi hijo de César ya está bien gorda está déjale bastante lechita porque yo creo que don César la va a comprar ¿cuál? la bruja permita muchachos que estoy queriendo tomar una foto miren muchachos anda anda satírica dice la que esta estoy preparando estas fotos para mañana el día de mañana va Joel estoy preparando las fotos para el anuncio ya de otro rato gamarra y gamarrones kiwe se hace en el salvador vida y diversión miren que chulada de gamarrones no esto no lo hemos hecho todavía yo lo hice pero así lo vamos a hacer don Carlos así lo vamos a hacer como esta como esta lo vamos a hacer esta no la hemos hecho nosotros pero apúntenles un papel que es lo que necesita don Carlos que vayamos a presentar bajo el la receta la 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 si la receta minofén si alguien solo kiwe kiwe esto es lo que nos va a tocar nosotros comprar la cadena lo va a salir más caro pues si las arcollitas el pedacito de cadena va a comprar la cadena completa y le manda a poner pero fíjate que no es que es que esta esta es la que se agrega porque como como ajá estoy comprando cadenas de estas y cortarlas y y ponerle las arcollas como don Carlos tiene soldador pues si no ahí tenemos todo don Carlos pero como estas ahí las venden yo tengo de estas como tres pero pero vienen abiertas vienen abiertas vienen abiertas vienen abiertas no vienen ahí así es que las vamos a comprar por ciento si por miles por miles es que hay que pensar en grandes joder van aquí es que ahorita va a hacer la asociación y va a meter a Miguel a la asociación o no Carlos no no quiere aprender a trabajar ahí después ya vamos a ver ahí cuando vaya progresando el negocio vamos Juel esta maniado ahí a usted las va a distribuir pues si ah ya vamos a ver vamos a tomar en cuenta eso ahí vamos a andar con un volado en el lomo con Miguel vendiéndola jajaja si que güey que güey no siente no siente no siente que te comiste el mango Juel y Juel y ese escondido lo traía pa en la abuela lo traía no me acordaba mmm los hizo trampas mire don Carlos miren ahí está Dante uy que me mordilla ajá metamos los chivos Miguelito ya cuál es lo que es esto así es la cosa no Carlos hay que agarrar ese hay que ponerlo para allá para los secos al moranadillo al que está allá el más pequeño al más bravo don Carlos al que no es una gamarra al cual vos y así es de que como estamos ahí aquí vamos vamos a meter pase adelante hijo van a quedar pues si fíjate que yo aquí recto me voy a ir porque como miraste ah que hijo de veras que hijo de entonces como eso le vamos a meter a la llave le vamos a ponerla hay que meterla ayúdale Miguel que está haciendo ahí vos andas botas no anda ayúdale ayúdale Miguelito y lo vamos a meter allá al chiquito espérate Miguel a Granadillo ya está así es de que este como está el bolado vamos a ver el next entonces ahí ponemos la gamarra ahí estamos ahí estamos hoy lo vamos a meter aquí cortamos vamos a regresar en el next video va va el chiquero llama le estamos echando al archivo primero Miguelito por favor Miguelito no hombre ahorita le vamos a poner una hecha hecha por fábrica ah pues si ya no quieren hechiza espérate vos quítate de ahí hombre miren muchachos no me queda chance para que pase yo quítate de ahí varón el baboso así es la cosa muchachos vamos a ponerle la gamarra a Granadillo para que vean que el animalito no es bravo él se frustra va don Carlos nos vemos en el next